Historias que cambiarán tu vida. El ciervo y el cervatillo. Cierto día le dijo un cervatillo a un ciervo, Padre, eres mayor y más veloz que los perros, y además tienes unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo, riendo, se respondió, Tienes razón, hijo mío, pero no sé lo que me sucede. En cuanto oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga. Moraleja, las razones más convincentes a veces no bastan para cambiar un ánimo temeroso. Cambia tu mente y cambiarás tu manera de vivir. Y por eso estas son...